Muerte y entierro del Quijote en Popayán Por Marco Antonio Valencia Calle Esta leyenda nos cuenta la influencia de los patojos en la creación del famoso Quijote de la Mancha Y cómo este personaje de la literatura mundial vino a morir en Popayán Para ser sepultado en la Torre del Reloj La revista Semana cuenta que el príncipe de Asturias, Felipe Borbón Visitó Popayán el 8 de agosto de 1988 Y cuando el alcalde de la ciudad le contó que los restos del hidalgo Don Quijote de la Mancha Reposaban aquí De inmediato llamó a su asesor en España para que averiguara la veracidad de la leyenda Y lo que le contestaron lo dejó maravillado Corrían los años de 1600 Cuando a la puerta de Miguel de Cervantes Saavedra Llegó un amigo con el cual había compartido en la Galera Marquesa Como compañeros de armas en la Batalla de Lepanto en 1571 Ese amigo, que venía viejo y enfermo de América Llegó con la melancolía propia de los payaneses Y con los pies hinchados por las niguas A los pocos días el hombre murió Y como Cervantes estaba tan pobre Se puso las ropas sin hervir antes en agua caliente Como era costumbre para desinfectar las prendas Y terminó contagiado de niguas Las niguas son ácaros De la familia de las garrapatas Consideradas parásitos Que en su estado larvario Atacan a los humanos Causando fiebres y desvaríos Cuando pican no causan dolor Pero una vez asentadas Aparece la rasquiña, las ronchas y la fiebre Al incrustarse en los pies La gente no puede caminar O lo hace con dificultad En la época de la colonia Las calles y casonas de Popayán Estaban empedradas o tapizadas con ladrillo Y como sus habitantes A veces caminaban descalzos Sin saber el peligro que ellos representaban Eran propensos a tener niguas Al punto que a los payaneses Le decían patos por su andar Cojo Y con los años Terminaron llamándolos patojos Por su caminar de patos cojos Estudios de científicos franceses Lograron demostrar Que cuando las niguas pican Inyectan una toxina Que a través del torrente linfático Se desplazan hasta el cerebro Ampliando las facultades mentales De sus víctimas Haciendo que estos sean más emotivos Sensibles e ingeniosos Entonces es cuando se dice Que Cervantes Picado por las niguas de Popayán Que le contagió a su amigo Se llenó de tanto talento E inspiración Que fue capaz de escribir El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha Que saldrá publicado En el año 1605 El poeta paianés Guillermo Valencia Hijo de Joaquín Valencia Quijano Recuerden que Alonso Quijano En la novela pasó a ser Quijote En su calidad de primo Del caballero de la triste figura Lo invita a venir a las Américas En la cuarta salida de su casa En busca de aventuras Para desgraviar en tuertos Y hacer el bien El Quijote entra por Cartagena Pasa unos días en Bogotá Y reside varios meses en Popayán Hasta que muere En una habitación Del convento de la Iglesia Santo Domingo Donde hoy funciona La Facultad de Derecho De la Universidad del Cauca Se cuenta que Valencia Y el Quijote Conversaron por meses Enteros en los pasillos Y jardines de los que hoy Es la Casa Museo Valencia Sobre literatura La Divina Comedia Y la vida misma Pero también sobre mujeres A las que llamaban Hermosas Niapangas Hoy en día Mucha gente se ha impregnado Del espíritu justiciero Poético Y melancólico Del Quijote en el museo Poetas del mundo Que saben de esta historia Vienen Y se quedan en la casona Todo el día en silencio Orando y leyendo Para consagrarse En caballeros de la escritura Así lo hicieron Belisario Ventancur Germán Arciniegas Octavio Hernández Jiménez Entre muchos otros Entre muchos otros Que incluso Vinieron desde Japón Europa Y Estados Unidos Las honras fúnebres Del Quijote Se hicieron un miércoles De ceniza En la capilla De la ermita A las 5 de la tarde La noche anterior Había sido velado En el Paraninfo De la Universidad Del Cauca Donde muchos Vieron la extraña Aparición de una mujer Vestida de ñapanga Para besar sus manos Febriles lenguas Aseguraron Se trataba de Dulcinea Varios artistas Sacaron el féretro De la ermita Y lo cargaron A hombros Hasta el Parque de Caldas Con música de chirimía En donde Valencia Sugirió que fuera enterrado Bajo un árbol de corcho Sin embargo Su amigo El poeta Rafael Maya Convenció a todos Para que fuera enterrado En la torre del reloj Mirando hacia la tarde Mucha Pero mucha gente Ha escuchado Resollar O resoplar Al Quijote Detrás de las paredes De la torre Dicen que si alguien Percibe los ruidos Que hace el Quijote Entonces Puede escuchar La voz de la poesía Palpitándole En el corazón Un misterio Que no es para todos Pero al cual Todos están invitados Los despojos Seguirán allí Para el resto De la eternidad Porque el espíritu El que permitió Que fuera concebido No es otro Que el puro ingenio Y talento De los patojos De Popayán Se puede decir Lo que más tarde Gustavo Adolfo Béquer Escribiría Podrá no haber poeta Pero siempre habrá poesía ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Gracias por ver el video